Y a pesar del paso del tiempo, la ciudad sigue conservando históricos barrios, por fortuna. Uno de ellos es el de Santo Domingo, y hoy nos lo presenta Lucía Cezaki en Ambientes Habitables. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gusto en verte. Ay, pues me gustó mucho este tema porque siempre hablamos de todos lados y nos falta hablar un poco más de dónde somos, ¿no? Claro, claro. A los que estén de visita, los que sean de aquí, vean la cápsula, está padrísimo. Vamos a ver. Pasear por un barrio del Centro Histórico de la Ciudad de México te da cuenta de muchos años de tradición e historia. Este barrio de Santo Domingo tiene una identidad muy definida y es el sitio de la comunidad local. Cuenta con esta hermosa plaza que está compuesta no solo de sus bellos edificios con toda su historia, sino principalmente por sus personajes, quienes le dan su sabor. Boleros autodefinidos, lustradores de calzado, vendedores ambulantes y establecidos. Franeleros, los famosos evangelistas o escribanos, quienes redactan cartas a quienes no pueden hacerlo. Espacio urbano bello, delimitado por tres edificios magníficos. El primero, el Templo de Santo Domingo, en sus orígenes construido por los dominicos y en su segunda etapa por el arquitecto Pedro de Arrieta. Hermoso edificio de cantera y tesontle, con bellos retablos en su interior. El segundo, el polémico edificio de la Antigua Inquisición, donde se juzgaba a todo aquel que pensara diferente a las creencias de la época. Actualmente, Museo de la Medicina Mexicana y, por supuesto, de la Santa Inquisición. El tercero, el antiguo edificio de aduanas de cantera y tesontle, que en su interior alberga obra del pintor David Alfaro Siqueiros. Y al centro de la plaza, La Corregidora. Escultura de Josefa Ortiz de Domínguez, instalada en el siglo XX, que sustituyó a la fuente del siglo XVII, de la cual tomaban el agua los vecinos. Con siglos de historia y capaz de generar historias actuales, que no puede pasar desapercibido por sus visitantes, quienes deben sentarse cinco minutos a contemplar sus piedras. Para Hola México, Lucía César. ¡Ah, eso estuvo muy bonito! ¡Qué lugar increíble! Son fantásticos, los escribanos. El señor que nos hizo la redacción decía, es que a mí ya me han entrevistado otras veces. O sea, mezclarte con la gente, conocer el espacio, ¿no? Y integrarlo como propio. Y caminarlo, porque muchas veces vamos tan ajetreados que no disfrutamos lo que decías de los arcos, estos que están al lado de la iglesia. Y no sabes qué son los edificios. Entonces, un poco, saber un poco antes de ir, aunque vayas a lo cotidiano, ¿no? Es que sí, el Centro Histórico es fascinante y sí es una isla, tierra adentro, adentro de nuestra ciudad. Tengo razón. Sin duda. Y aunque seamos de aquí, siempre hay un rinconcito que descubrir. Claro. Eso es lo mágico del Centro Histórico. Sí, sí. Pues bueno, vamos a empezar a hacer estos programas sobre la Ciudad de México. Padrísimo. Muy bien. Nos gustan. Vamos a conocer más. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.